¡Feliz 2020! Este 2020 es lleno de cosas buenas para todos. ¿Nos lo merecemos? Desde luego, claro que sí. Queda otorgada la confianza al candidato Don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo cual comunicaré a Su Majestad el Rey para que sea nombrado Presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Parasite. Gracias. La bodasca gloria ha descargado más de 200 litros por metro cuadrado. Brexit, ¡it has arrived! NBA star Kobe Bryant was on board that helicopter. Ayer, pasadas las 10 de la noche, el Centro Nacional de Microbiología confirmó que una de las cinco muestras procedentes de la Gomera ha dado positivo. Esta mañana se ha diagnosticado como positivo un caso en una persona, un ciudadano inglés. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Recretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. La prohibición de circular por las calles que viene regulado en el artículo 7 es de obligado cumplimiento a partir de este día, de hoy. No podrán, por ejemplo, circular por las calles para ir a cenar a casa de un amigo, para irse a tomar un café o para hacer cualquier consideración que podamos definir como ocio. Tenemos a día de hoy en España 904 casos, 1987 casos nuevos. 2.002 casos, un incremento de 4.517 respecto a ayer, el número de personas que están ingresadas en las UCI sigue aumentando y hay ya varias comunidades autónomas que están al límite de su capacidad. Quienes han estado en este palacio, todos los hombres y mujeres que han fallecido, no han estado solos. Es lo que hemos podido hacer, lo hemos hecho de corazón. Que las familias sepan que no les olvidaremos. Son las ocho y como representantes de los ciudadanos, creo que haríamos bien en unirnos a todos y a todas ellas que están en los balcones y en las ventanas. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que podríamos llamar de una normalidad, que recoge todas aquellas medidas que estaban vigentes en el periodo de estado de alarma y que deben de seguir en vigencia. Rendimos homenaje, con todo respeto y la mayor solemnidad del estado, a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19. Es un infección, donde se pone en un minuto, en un minuto. Y es un modo que podemos hacer algo así, como injetar dentro o casi un limón. ¡Es una constrictión! ¡Es una constrictión! ¡Es una constrictión! La queimada en la Amazonia, que no me entiendo, puede haber sido potencializada por ONGs, porque ellos perderon grana. ¡Es una constrictión! ¡Usted es el hijo de un terrorista! El presidente del Partido Popular me ha comunicado en esta reunión su decisión de destituirme como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Me presento como candidato a la presidencia del gobierno. Votaremos no a su candidatura. Se entiende rechazada la moción de censura. El gobierno reunido en Consejo Extraordinario de Ministros acaba de degradar el estado de alarma en todo el país. Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. Hay quirófanos. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. ¡Favor, more years! 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 We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. Seventy-four million. There's been a lot of shenanigans and we can't stand for that in our country. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!